¡Se hace con el cuero! ¡Xavi! ¡Dentro del área! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esa ventaja de dos goles le puede dar tranquilidad! Puede que dispare solo con la pierna buena, pero es un jugador de una gran calidad. En cuanto se colocó el balón en la derecha sabíamos que iba a ser gol.